¿Qué rejuvenecimiento de Johnny Depp te parece mejor y más natural? ¿El original de la izquierda o el que ves al lado derecho de la pantalla? Bueno, ya hemos hablado antes sobre la asombrosa tecnología Deepfake, que nos permite maravillas como imaginar a Tom Holland y Robert Downey Jr. protagonizando Volver al futuro, o ver a Chris Pratt convertido en Indiana Jones. Pero esta técnica también ha permitido que inquietos youtubers mejoren en corto tiempo y con menos recursos los efectos digitales de millonarias producciones cinematográficas. Comencemos a comparar. Shamuk es un popular youtuber que ha aprovechado como pocos las bondades del Deepfake, pero además les debe haber sacado canas verdes a los directivos de Disney, porque si nos guiamos de la opinión de muchos de sus seguidores, ha superado los más comentados efectos CGI que la prestigiosa compañía Lucasfilm ha realizado para la franquicia Star Wars, como la entrada de una joven princesa Leia al final de Rogue One. La del gran Moff Tarkin en la misma película con el rostro del ya fallecido Peter Cushing. Y la tan aclamada aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian, en la que se rejuveneció a Mark Humming. De Yapa, Shamuk ha logrado prodigios como poner a Ewan McGregor en la trilogía clásica, en vez de Alec Guinness, y colocar a un joven Harrison Ford en Han Solo, una historia de Star Wars. Esto último sí que nos dejó con la boca abierta. ¿Y qué ha hecho el gigante Disney frente a este talentoso youtuber que ha jugado tanto con sus propiedades intelectuales? ¿Demandarlo? ¿Censurarlo? Pues no. Con mucha correa e inteligencia, lo han contratado para que trabaje en su compañía de efectos visuales, Industrial Light & Magic, como artista senior de captura facial. Por si fuera poco, entre varios trabajos más, Shamuk también ha intervenido el rejuvenecimiento de Robert De Niro en el irlandés. Y demostrando que se pudieron esforzar más, mejoró notoriamente al infame Superman de la Liga de la Justicia. Así que bien merecido se tiene su nuevo trabajo. Pero Shamuk no es el único youtuber que intenta arreglar las metidas de pata de Hollywood. Por ejemplo, en el canal de los realizadores Sam Sgorsky y Nico Pueringer, quienes han hecho travesuras como agregarles más violencia a las películas de Marvel o hacer que Keanu Reeves detenga un robo armado al estilo John Wick, se mejoró uno de los peores efectos visuales de la historia del cine, la terrible aparición digital del Rey Escorpión, o sea, Dwayne Johnson en La Momia Regresa. Y si bien el resultado sigue luciendo como un videojuego, sí se aprecia una considerable mejoría. Aunque para los fans de Star Wars, seguramente el más importante video de este canal sea el que muestra lo que hicieron con Jar Jar Binks. Aunque fue todo un éxito, la reciente versión de animación fotorrealista del Rey León fue criticada por no pocos fans, que no encontraron mucha emoción en las expresiones de sus protagonistas. Pues bien, con la ayuda de la tecnología Deepfake, el artista digital Nikolai Motchkin pudo meter a los personajes animados de la cinta original en el film del 2019. ¿Te gustaría ver completa una versión como esta? Cuando Lord Voldemort hace su primera aparición en Harry Potter y la Piedra Filosofal, Ralph Fiennes aún no había sido contratado para interpretar al personaje, pero eso fue arreglado por el Deepfake y algunos hábiles fans. ¿Qué opinas? ¿Habría que reeditar la película para incluir un aporte como este? No cabe duda de que con mucho talento, ingenio, un poco de tiempo y las herramientas adecuadas, algunos entusiastas pueden mejorar escenas que seguro costaron millones en Hollywood.